El examen físico cardiovascular en un paciente con clínica cardiovascular como una aproximación en la semiotecnia de ese paciente. Soy el doctor Ángel Granado, internista intensivista de la Escuela de Medicina Francisco Batistines del Núcleo Bolívar, Venezuela. Las orientaciones generales en el examen cardiovascular requiere una semiotecnia y un comportamiento sistemático del médico. Debe dejar descubierta la región frontal ante el paciente con torso desnudo en el hombre y cubierta las mamas con un estraple en la mujer. El explorador debe colocarse siempre a la derecha del paciente y el examen debe realizarse con la persona acostada en posición de cúbito dorsal o sedente. Y en caso que quiera precisar los fenómenos ocultatorios de la base del corazón reclinado en la camilla hacia delante posición de Harvey. La exploración se hará por los cuatro procedimientos clásicos que ya conocemos, la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Debemos hacer un repaso anatómico topográfico de cómo se proyecta la silueta cardíaca en el precordio. La región precordial es la región que representa la proyección topográfica del corazón y sus grandes vasos. Está ubicado en el mediastino y se tiende desde el segundo espacio intercostal hasta el quinto espacio intercostal a ambos lados del esternón. Desde el borde derecho del esternón hasta la línea media clavicular izquierda. Las técnicas para el examen físico está basado en la inspección del paciente, la palpación, la auscultación, la percusión. Es uno de los elementos menos útiles en la exploración cardiovascular. Para ello tenemos estudios imaginológicos, eco, que nos van a permitir precisar muy bien el tamaño del corazón. Y finalmente, una vez terminado el examen cardiovascular central, pasamos a estudiar el pulso arterial, que es el efecto final que produce el latido cardíaco. Y seguidamente el pulso venoso en la yugular interna, que es la dinámica del ventrículo derecho. Es decir, cuánto retorno de sangre al ventrículo derecho. El examen cardiovascular comienza con la inspección general. En lo que ingresa el paciente al consultorio, usted ingresa al área donde está el paciente, lo primero que nota es la actitud del paciente. Es decir, la postura que mantiene ya sea en la cama o cuando llega al consultorio. El paciente que está en su habitación va a estar semisentado o sentado. Si tiene ortocnea, es decir, incapacidad para asumir el decúbito dorsal, es un alerta ya para uno la posibilidad de que ese paciente tenga una condición de insuficiencia cardíaca. Y si permanece en la cama con varios almohadones o sentado con inclinación hacia adelante, indicaría la condición de que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca importante o tiene una pericarditis. Es decir, una pericarditis que asume la posición maometana, inclinación hacia adelante. El hábito constitucional es importante. Pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares avanzadas tienen la llamada caquexia cardíaca. Porque el paciente con una enfermedad cardiovascular de larga data ha tenido por tiempo incapacidad para ingerir alimento porque la disnea le impide y la hepatomegalia congestiva de la insuficiencia cardíaca le ocupa parte del estómago y la persona casi no puede ingerir alimento. Por otro lado, existe una actividad neuromonal aumentada en estos pacientes con descarga adrenérgica de cortisol que provoca una alteración en la parte constitucional del paciente. Caquexia cardíaca. Podemos observarlo entonces la piel, en la cara y en la mucosa, la cianosis con un paciente que tiene la manifestación de la falta de oxigenación por la falla cardíaca. Puede estar pálido también en insuficiencias cardíacas anterógradas donde el gasto cardíaco es muy pobre. Se produce una vasoconstricción para compensar la perfusión tisular y entonces la persona se muestra pálida. Puede estar sudorosa por descarga adrenérgica y puede estar ictérico también por la hepatomegalia congestiva. Todo eso lo vamos a observar a la inspección. La presencia de edema es importante. Observamos los pies con edema por encima de las rodillas. Indica una falla cardíaca crónica. La cabeza podemos observar en el paciente el cabeceo de Muset, descrito por los semiólogos en el poeta Muset. Muset no era un médico, era un poeta que tenía una vida libertina en Francia y recibió varias infecciones sifilíticas y produjo una aortitis sifilítica que le provocó una insuficiencia aortica y el volumen sistólico de la insuficiencia aortica le hacía cabecear en el momento que él estaba en reposo. El cabeceo de Muset es importante porque diagnostica ya en la inspección insuficiencia aortica. Podemos observar en el cuello el pulso venoso, la inguritación yugular del sistema venoso por hipertensión venosa sistémica por falla ventricular derecha. De manera que esto es parte ya inicial de la evaluación de la función cardiovascular. Otra parte de la inspección es observar a veces las fases del paciente. Un paciente cardiópata que tiene una anguina de pecho se muestra con una cara de temor, de angustia. Y el paciente que está en edema agudo de pulmón lo observamos con una sensación de muerte inminente. La expresión de la muerte en la cara en edema agudo de pulmón eso hace de que nos percatemos de que es una condición grave que está pasando en este paciente. El signo de Levin, descrito por Levin, es el paciente que tiene una angina de pecho se lleva en la mano al centro del tórax. Indicando que hay un dolor retroexternal de fuerte intensidad en estos pacientes con infarto agudo del miocardio. La presencia de dolor torácico que se atenúa al sentarse rígido y realizar respiraciones superficiales en los pacientes con pericarditis aguda. El paciente tiene la posición maometana hacia adelante, inclinado hacia adelante. La nasarca, que es la acumulación de líquido a nivel del peritoneo del abdomen, acompañado con disnea, es indicativo el edema de miembros inferiores de que estamos en presencia de un paciente con insuficiencia cardíaca global o congestiva. Aquí se muestra el signo de Levin, descrito por Levin en un paciente con un infarto agudo del miocardio. La inspección debe también llevarse a cabo en áreas como de las carótidas, el cuello, supraclavicular, infraclavicular, supraesternal en el hueco supraesternal. La retracción sistólica paraesternal izquierda es un elemento clave en el examen físico cardiovascular. Eso es un fenómeno normal. La retracción sistólica paraesternal izquierda indica la huida del ventrículo derecho hacia atrás en el momento de la contracción. Por eso se retrae el tercero, cuarto y quinto espacio intercostales paraesternales izquierdo. El latido del ápex es un latido que se observa en el quinto espacio intercostal, cruce con la línea medio clavicular izquierda, indica cómo se proyecta la punta del corazón en el momento de la sístole. Un latido en la zona hipigástrica indicaría la posibilidad de que tenga varias condiciones. La primera es que tengas un ventrículo derecho crecido, un gran ventrículo derecho que se proyecta la contracción a nivel del epigastro. Pero también puede ser un aneurisma de la aorta abdominal que está provocando ese latido o puede ser un latido hepático en caso de que el paciente tenga una insuficiencia ventricular derecha con insuficiencia tricuspidia. Y la eyección del ventrículo derecho, en vez de salir a la arteria pulmonar, sale hacia la aurícula derecha y se transmite hacia el hígado congestivo. Al nivel del área aórtica y pulmonar debemos observar latidos. Si usted tiene un paciente con un latido de la pulmonar en el área, en el segundo espacio intercostal, indicaría una hipertensión pulmonar. O a nivel del área aórtica, una estenosis aórtica o un daño valvular aórtico. Y la área correspondiente al ventrículo derecho se observa en la paraesternal izquierdo. La inspección dinámica consiste en evaluar los movimientos que se muestran en el tórax. Vamos a ver varios movimientos normales. Choque de la punta, que es un levantamiento que experimenta la región apexiana, el quinto espacio, línea media claucular izquierda, por el empuje hacia adelante de la punta del ventrículo izquierdo durante la sístole cardíaca. También podemos inspeccionar el choque de la punta y ver la situación, localización, la forma, la intensidad, el área que expande la punta del corazón, la frecuencia y el ritmo. Eso son todo lo que se le estudia al ápice cardíaco. Sin embargo, varios de estos se deben complementar con la palpación del ápice. Otros latidos ajenos al choque de la punta es el latido epigástrico, ya comentado, por ventrículo derecho crecido. Otros en individuos delgados, usted puede ver el latido en la horta abdominal que se proyecta en el epigastrio. Después de la sístole ventricular, se produce una proyección hacia adelante de la región epigástrica en el caso de que usted tenga un crecimiento ventrículo derecho. Otras veces hay un latido epigástrico que consiste en una retracción sistólica de esa región o latido negativo motivado por la transmisión del latido cardíaco, lo que puede suceder en un fenómeno fisiológico. En vez de la retracción sistólica, para external izquierda del ventrículo derecho, podemos observar un latido transmitido hacia la región epigástrica. Sin embargo, un latido epigástrico debe ser considerado siempre anormal. Indica ventrículo derecho crecido o hipertrofiado o un aneurisma de la horta abdominal. Bien, continuando con el examen cardiovascular, pasamos ahora a la palpación. Tal vez es uno de los pilares fundamentales del examen cardiovascular. Hay que aprender a evaluar al precordio para determinar latidos, frotes, frémitos en el área precordial. Nos permite esta técnica establecer si el corazón es normal, grande o está desplazado. Si es grande, a qué cavidad corresponde, ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. El carácter del latido cardíaco nos indica si el aumento del corazón expresa una dilatación, es decir, una sobrecarga de volumen o una hipertrofia ventricular por sobrecarga de presión. Eso nos va a permitir evaluar el carácter del ape, sostenido si es hipertrofia ventricular por sobrecarga de presión y dilatado si es por sobrecarga de volumen. Bien, los movimientos que observamos en la inspección ahora los vamos a palpar. El choque de la punta y los otros elementos que habíamos comentado. Las vibraciones valvulares también pueden palparse. Cuando usted tiene una enfermedad valvular, estenose o insuficiencia de alguna válvula, usted puede sentir la vibración de esa alteración valvular. Podemos palpar el estremecimiento catario o frémito o tril de la escuela anglosajona, donde a través de la palpación podemos sentir un soplo, el estremecimiento que genera el soplo en el precordio. Y podemos también lograr palpar un tercer y un cuarto ruido para un galope por insuficiencia ventricular derecha o izquierda. Y también podemos palpar roces pericárdicos de las pericarditis, cuando usted tiene una inflamación del pericardio. Iniciamos la palpación de todo el área precordial con la palma de la mano. La punta, debemos de colocar la palma a nivel del quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda, para tratar de precisar el ápice cardíaco. La palpación, además, debe realizarse en distintas posiciones, de cúbito supino, sedente el paciente, y de cúbito lateral izquierdo o posición de pachón. La palma de la mano es más sensible a la vibración, donde están las cabezas de los metacarpianos. Y por ello, allí debemos iniciar la palpación buscando el ápice. La punta de los dedos es más tacto epicrítico, discriminativo. Para estudiar las características del ápice, debemos entonces hacerlo con la yema de los dedos índice y medio para sentir y precisar las características del ápice, del choque de la punta. De manera, pues, que cuando nos vamos a la palpación, debemos ubicarnos topográficamente en el tórax del paciente. Debemos dar varias líneas imaginarias. La línea medio-external, que pasa por todo el centro del pecho del esternón, del manubrio external y del apéndice sifoide. Y otra línea medio-clavicular izquierda, que nos va a permitir establecer el punto donde debe proyectarse un ápice normal. Ahora, en la palpación debemos hacerlo en forma sistemática. Primero vamos a palpar el choque de la punta, que corresponde al impulso del ventrículo izquierdo. Lo normal es que se ubique en el quinto espacio intercostal izquierdo, dentro de la línea medio-clavicular. Cuando existe cardiomegalia, es decir, aumento del tamaño cardíaco, se desplaza hacia abajo y hacia afuera. Palpar el choque de la punta muy desplazado permite plantear que existe una cardiomegalia, es decir, el corazón está dilatado y crecido. La palpación del ventrículo derecho se realiza una vez que precisemos el ápice, pasamos al ventrículo derecho. Cuando existe una hipertrofia o un latido para external izquierdo en el nivel del tercero, cuarto o quinto espacio intercostal, se corresponde a un crecimiento ventricular derecho. La maniobra de Gutt y el talón de Dressler son las dos maniobras que nos permiten evaluar el latido del ventrículo derecho. En la palpación del ápice cardíaco, entonces, debemos ubicar el área, luego buscar el punto de mayor intensidad donde la punta del corazón impulsa a la tórax. Y una vez que tengamos ese impulso, con los yemas de los dedos índice y medio, a tratar de precisar las características como se muestra en la diapositiva. Una vez ubicada con la palma de la mano, el ventrículo, el ápice, bajamos a estos dedos índice y medio y tratamos de precisar las características de ese ápice. La palpación debe considerar entonces las siguientes características del ápice. El ápice se le estudia localización en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, el ritmo, es decir, cómo va el latido cardíaco, la intensidad, es decir, cómo el ventrículo, la punta del ápice nos impulsa la mano. La extensión normal del ápice tiene que tener el área de contacto con la pared del tórax es más o menos 2 a 2.5 centímetros. Entonces, el área normal del ápice y la movilidad del ápice va a depender si está crecido o el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho. Entonces, puntualizando, localización, quinto espacio intercostal, izquierda, línea media clavicular, izquierda, por dentro de eso. Ritmo debe ser regular, la intensidad debe ser fuerte, debe de corresponder a un tercio de la sístole. Usted tiene que sentir el ápice solo el tercio de la sístole. La extensión, menos de 2 centímetros. Y la movilidad, normalmente el ápice, cuando usted hace la maniobra de pachón, de cúbito lateral izquierdo, debe de desplazarse de 3 a 5 centímetros. Para la maniobra palpatoria de ventrículo derecho se usa la maniobra descrita por Paul Wood, el semiólogo inglés, donde él colocaba su mano, el dedo índice medio y anular en garra, sobre el tercero o cuarto quinto espacio intercostal para external izquierdo. Y con esta posición lograba evidenciar el latido para external izquierdo. Aquí mostramos la forma de la maniobra de palpatoria de Wood en ventrículo derecho y, seguidamente, la maniobra del talón de Dressler, descrita por Dressler para precisar el latido para external izquierdo del ventrículo derecho crecido. Acá abajo mostramos la maniobra palpatoria del pulso epigástrico, de la pulsación epigástrica para diferenciar un crecimiento del ventrículo derecho que muestra un desplazamiento de la mano colocada en el epigastro en dirección céfalo-caudal. Y si fuese un aneurisma de la orta abdominal, la mano se iría desde la parte póstero-anterior. Un levantamiento póstero-anterior es aneurisma de la orta abdominal. Un desplazamiento céfalo-caudal es crecimiento ventricular derecho. En las características del AP, para puntualizar, el AP hiperdinámico es indicativo de sobrecarga diastólica o de volumen del ventrículo, ya sea izquierdo o derecho. Eso pasa en insuficiencia aórtica, cortocircuito de izquierda a derecha, como es la comunicación interventricular, estacardíaca, fístulas arteriovenosas o pacientes que tienen una enfermedad de Grey-Basedow o bocio tirotoxicóxico, enfermedad de Grey-Basedow. El sostenido es característico de las sobrecargas de presión de la hipertensión arterial, de la estenosis aórtica, de la difunción ventricular sistólica y de la neurisma ventricular izquierdo en pacientes que ya tienen una cardiopatía hipertensiva dilatada. Causas de desplazamiento del AP, generalmente, como la hipertensión arterial es la causa más frecuente de patología cardiovascular, bueno, la causa de un desplazamiento del AP por sobrecarga de presión, hipertrofia ventricular izquierda y posterior dilatación, es una de las causas más frecuentes de desplazamiento del AP, pero también está la estenosis aórtica por una enfermedad valvular aórtica estenosante que disminuye el diámetro de la válvula y somete al corazón izquierdo una sobrecarga de presión. La insuficiencia aórtica, que habíamos comentado con el poeta Muset, por la ortitis sifilítica que genera una insuficiencia de la válvula aórtica, es una causa de cardiomegalia. Las miocardiopatías, ya sean hipertróficas o dilatadas, también provocan desplazamiento del AP. Las causas extracardíacas, donde el corazón está normal, pero está desplazado, se debe a patología pulmonar, como la telectasia de la base del pulmón izquierdo, que tironea al corazón y lo desplaza. El corazón está normal, lo que está anormal es el pulmón, o adherencias pleurales por pacientes que han tenido derrame piotora, que enfermedades infecciosas pulmonares, y genera estas bandas adherentes que desplazan el corazón. Un neumotor aderecho, una condición grave, hace que se llene de aire el espacio pleural, y el corazón es rechazado hacia la izquierda, puede originar un desplazamiento del AP en un corazón normal. Y un derrame pleural derecho, origina también desplazamiento por fuera de la línea media clavicular izquierda, porque el derrame pleural desplaza al mediastino hacia la izquierda. Cuando hacemos la inspección de la palpación del corazón, el precordio, es importante que hagamos la evaluación en forma sistemática, hagamos para que no se nos queden áreas precordiales sin examinar, área aórtica, aórtica cesoria, área pulmonar, área ventricular derecha, área ventricular izquierda o apical, y el área epigástrica o subsifoidea. También es importante el área supraclavicular, el hueco supraesternal, es importante por si acaso hay aneurisma del callado aórtico, que lo observamos el latido del hueco supraesternal. En estas áreas cardíacas, claramente están delimitadas topográficamente, el área aórtica es en el, utilizando el ángulo de Lewis, que es la unión del manubrio con el cuerpo external, inmediatamente corresponde al segundo espacio intercostal derecho, al área aórtica. Al lado izquierdo, el segundo espacio intercostal izquierdo, se corresponde al área pulmonar. El área tricuspidia o del ventrículo derecho se corresponde al tercero, cuarto y quinto espacio intercostal para external izquierdo, y el área apexiana es el área del quinto espacio línea medio clavicular. El área epigástrica es debajo del apéndice sifoidea. El examen cardiovascular continúa con la percusión. Las maniobras de percusión fueron útiles en el siglo XVIII con los grandes hemiólogos ingleses y franceses, sin embargo, actualmente ha sido desplazada por los nuevos avances imaginológicos, el eco, la radiología, la tomografía, que nos permiten hacer una verdadera precisión del tamaño cardíaco. Sin embargo, para ustedes que van a ir a medicaturas rurales, no tienen radiología, no tienen eco, deberían aproximarse del tamaño cardíaco a través de percusión. Y consiste en, a través de la percusión, en el precordio, usted va a tratar de eliminar el tamaño del corazón. Haciendo percusión desde la línea media clavicular derecha hacia el centro del tórax, usted va percutiendo y donde desaparece la sonoridad pulmonar y aparece la matidez, es el borde derecho del corazón. Igualmente va a ser de la línea media clavicular izquierda hacia el centro del corazón, donde desaparezca la sonoridad pulmonar, aparece la matidez cardíaca, que usted con un lápiz hermográfico va marcando y va a poder visualizar el área cardíaca. Pasamos a la ocultación, que es el elemento más importante para la evaluación cardiovascular del examen físico. En la ocultación se requiere la presencia de un estetoscopio que tenga doble instrumento de ocultación, que es el diafragma a través del cual tenemos la capacidad de sentir los sonidos de timbre alto y la campana sonidos de timbre bajo. Debemos saber que hay cinco áreas de ocultación, como es el área aórtica, la pulmonar, la asesoria aórtica de ERN, la mitral y la tricuspidia. De manera que para poder ocultar correctamente, tenemos que saber dónde están estos focos. El foco aórtico entonces está localizado en el segundo espacio intercostal derecho, exactamente al lado del borde derecho del esternón, orientado por el ángulo de Lewis. El foco pulmonar está a la izquierda del ángulo de Lewis, en el segundo espacio intercostal, corresponde a la proyección de la válvula pulmonar. El foco tricuspidio está localizado en un área aproximadamente de 3 a 4 centímetros, donde mismo hacíamos la maniobra de Wood, el cuarto o quinto espacio intercostal para esternal izquierdo, allí está proyectada la válvula tricuspidia. Y finalmente el foco mitral es el área apical situado en el quinto espacio intercostal línea media clavicular. Representa la proyección de la válvula mitral. La ocultación tiene que hacerse entonces en forma sistemática, ordenada. Aquí se muestra en la diapositiva iniciando con el área órtica, después pasamos a la pulmonar, después a la tricuspidia y después a la mitral. Los semiólogos franceses dicen que debe hacerse la ocultación en la forma del recorrido de la sangre. Tricuspidio pulmonar mitral aórtico. Sin embargo, los ingleses hablan de que mejor es precisar la foco o áreas de la punta del corazón y después de la base. Lo importante es que la hagan en forma sistemática, no salten si no tienen un orden. La ocultación debe hacerse en tres posiciones. La posición sedente o sentado, la posición supina y la posición de decúbito lateral de pachón. Esta forma de ocultación es una de las formas tradicionales que siguiendo un orden. En este caso, el orden es primero el mitral, después el tricuspidio, después el aórtico, después el pulmonar. Y finalmente el quinto área ocultatoria que es el tercer espacio intercostal para esternal izquierdo o foco de ERN, descrito por ERN. Después basamos al área axilar donde se proyectan los fenómenos del área de la foco mitral. Vamos al área axilar 6, después subimos al supraexternal, es decir, el hueco supraexternal, donde se proyectan focos de estenosis del arco aórtico. Y finalmente al área carotidia derecha, área carotidia izquierda. Y algunos hablan de hacer una ocultación posterior en caso de que el paciente tenga alguna lesión a nivel de corazón de comunicación interventricular. La ocultación entonces pasa por primero identificar la frecuencia del latido cardíaco. Debe de estar lo normal entre 60 a 90, algunos dicen hasta 100, 60 a 100 latidos por minuto. Es importante que veamos si está más de 100, se llama taquicardia, si está menos de 60, se llama bradicardia. Lo importante es comparar la frecuencia con las pulsaciones arteriales carotidia, ¿verdad? Que nos van a permitir saber cómo está la eyección del ventrículo izquierdo. La ocultación, al ocultarlo nosotros tenemos que identificar dos ruidos normales, que es el primer ruido, o R1, y el segundo ruido, R2. Ya vamos a ver a qué se deben esos ruidos. Debemos ver la frecuencia, el ritmo, debe ser rítmico, el latido cardíaco, debe tener una intensidad que vamos a estudiar posteriormente. Y la presencia de ruidos anormales como el tercer ruido o cuarto ruido de doblamiento del primer y segundo ruido, hay que buscarlo para tratar de identificar patologías cardiovasculares. Finalmente, los soplos, debemos de precisar si hay fenómenos ocultatorios de soplo que se debe a un flujo de la corriente sanguínea a alta velocidad, de acuerdo al principio del número de Reynolds que define cuando se pasa un flujo de laminar a turbulento. Y podemos también, finalmente, buscar si hay chasquidos de apertura de las válvulas auriculoventriculares y CLIP de apertura de válvulas sin modidez aórtica y pulmonar. Cuando hay sonido en las válvulas aórtica y pulmonar se llaman CLIP. Cuando hay sonido en la apertura de la mitral y la tricúspide se llaman chasquidos. La ocultación del corazón en el área precordial debe hacerse en forma sistemática. El paciente debe estar sentado, luego acostado y finalmente poner al paciente en decuito lateral izquierdo, posición de pachón, para poder precisar todas las características ocultatorias del fenómeno cardíaco. Otra posición que podemos utilizar es la posición maometana para estudiar las características de la pericarditis, donde se magnifican los fenómenos que están ocurriendo a nivel pericárdico, inclinando al paciente hacia adelante. Similar a la posición de Harvey que consiste en la ocultación de los fenómenos de la base del corazón, es decir, de la válvula aórtica y pulmonar. La ocultación se efectúa mayormente con la membrana del estetoscopio y solo vamos a usar la campana cuando vamos a buscar ruido de baja frecuencia o de baja tonalidad, como el tercer ruido, cuarto ruido y soplos diastólicos. El ambiente debe estar totalmente silencioso. No puede haber nadie hablando ni escuchando música o televisión. El procedimiento de ocultación para poder entender lo que está sucediendo en el ciclo cardíaco debemos primero identificar qué ruido corresponde al primer ruido y qué ruido es el segundo ruido para poder orientarnos en el ciclo cardíaco. ¿Cómo se hace esto? Reconozca primero la diferencia y diferencia la sístole de la diástole cardíaca. Si es necesario, para ello debe de palpar el pulso de la arteria carótida junto con la ocultación. Ello nos va a determinar el pulso carotidio que corresponde con el primer ruido. Cuando usted sienta el latido cardíaco, ese ruido que usted está oyendo es el primer ruido. Luego viene un pequeño silencio y ocurre el segundo ruido, que es el cierre de las válvulas sismoideas aórtica y pulmonar y fin de sístole. Conséntese entonces en reconocer los ruidos. Si aparece soplo, fenómenos ocultatorios que vamos a aprender a diferenciar a través de la ocultación y si estos soplos ocurren en sístole o en la diástole. Conséntese en reconocer los ruidos y soplos que se pueden existir en la diástole y integre la información con lo que está palpando y ocultando a la vez. Eso se necesita entrenamiento. Repetir la maniobra muchas veces hasta que usted logre la sincronización entre lo que palpa y lo que oye para poder identificar el ciclo cardíaco que está ocultando en ese momento. Y por eso podrá ustedes, una vez identificados los ciclos del corazón diastólico-sistólico, primero y segundo ruido, podría entonces entender la ocultación de una estenosis mitral o de una insuficiencia aórtica. Entonces empezamos por identificar el primer ruido, que se corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares tricúpida y mitral. Comienzo de sístole, al ocultar el loop del primer ruido, usted está oyendo el inicio de la sístole cardíaca. Es de menor tono, un poquito más prolongado que el segundo ruido y casi nunca se desdobla. Es decir, oye usted siempre el loop. El loop a veces pudiese desdoblarse y entonces oye trut, trut, desdoblamiento del primer ruido. El desdoblamiento del primer ruido sucede porque el aumento en desdoblamiento, en la inspiración, porque aumenta el retorno venoso. Cuando usted impira, la presión negativa intratorácica aumenta, hace un efecto de chupón de la circulación venosa y entonces aumenta el sonido del primer ruido. Esto lo podemos observar también cuando hay bloqueo de rama derecha de las de gis. Cuando un paciente tiene un bloqueo de rama derecha, hay en inspiración un aumento del primer ruido. Esto lo vamos a ir desglosando progresivamente. La desaparición del desdoblamiento del primer ruido en inspiración ocurre cuando se retarda el cierre de la tricúspide porque hay una estenosis mitral. Es decir, hay una sobrecarga retrógrada de trabajo del ventrículo derecho porque hay una estenosis mitral, es decir, un problema valvular izquierdo que hace una rémora de sangre hacia atrás, lo cual aumenta el trabajo del ventrículo derecho. Eso retarda el desdoblamiento del primer ruido. Un mixoma de aurícula izquierda también hace el mismo efecto y un bloqueo de rama izquierda de la EI hace el mismo efecto sobre el desdoblamiento del primer ruido. Pasamos a ocultar el segundo ruido, es decir, fin de sístole. Cierre, corresponde al cierre de las vábulas semilunares aórtica pulmonar, inicio de la diástole. Tiene dos componentes, aórtico y pulmonar. Cuando uno está ocultando el segundo ruido, el loop, primer ruido, dupe, el segundo ruido. Ese dupe generalmente puede escucharse el componente pulmonar en el área ocultatoria pulmonar y el componente aórtico pulmonar en el área aórtica, que provoca un desdoblamiento normal en inspiración. Es de mayor tono que el primer ruido, más corto y seco. Cuando aumenta de intensidad el segundo ruido, componente aórtico. Cuando el trabajo del ventrículo izquierdo se ve aumentado por hipertensión o por pacientes que tienen coaortación aórtica, insuficiencia aórtica, o que tienen un aneurisma de aorta ascendente, ese esfuerzo adicional del ventrículo izquierdo se ve reflejado en el componente aórtico del segundo ruido. Se oye claro el componente aórtico. ¿Cuándo ocurre aumento de intensidad del segundo ruido por el componente en el área pulmonar? Cuando tengo patologías a nivel pulmonar, como la hipertensión arterial primaria o secundaria pulmonar. Cuando hay hipertensión en el circuito menor pulmonar, va a aumentar la intensidad del segundo ruido. La ocultación debe, una vez identificado primero y segundo ruido, usted tiene que tratar de precisar los desdoblamientos de estos primer y segundo ruidos. La presencia del fenómeno soplante o anormal, siempre la presencia de un soplo tiene una implicación de anormalidad en lo que está sucediendo en el corazón. Excepto en los niños y en algunos soplos que se llaman inocentes, porque no traducen sino aumento de velocidad de circulación de la sangre por anemia, por aumento de frecuencia cardíaca, son llamados soplos inocentes. Debe de precisar si hay clic, es decir, el sonido de las válvulas normalmente cuando se abren no deben sonar, pero cuando una válvula sigmoidea o aórtico pulmonar suena, al abrirse se llama clic de apertura y cuando se suenan las válvulas auriculoventricular, tricúpide y mitral se llaman chasquido de apertura. Y finalmente debe de precisar si hay frote a nivel pericárdico. En relación a la ocultación del tercer ruido, siempre el tercer ruido es algo anormal. Algo está sucediendo alterado en el corazón para que aparezca el tercer ruido. Se corresponde con la fase de llenado rápido en la diástole, es decir, cuando los aurículos ventriculares en diástole se abren, origina un ingreso a alta velocidad que vibra las paredes del ventrículo provocando el tercer ruido. Se llenado brusco de la cavidad cardíaca, que es lo que produce el tercer ruido. Es breve, sordo, débil, ese se oculta con campana, hay que cambiar a campana si va a ocultar un tercer ruido. Se escucha mejor en posición de pachón, si es tercer ruido izquierdo, por falla de ventrículo izquierdo. Y la posición de azolay, que es una posición especial que consiste, sobre todo en ancianos, mandarles a levantar ambos brazos y ambas piernas para aumentar retorno venoso y para aumentar la resistencia periférica, lo cual exagera los fenómenos ocultatorios izquierdos. Es normal en la presencia de un tercer ruido hasta los dos años y en adulto indica siempre patología, que existe una presión de llenado ventricular aumentada, sobrecarga y auricular que produce ese fenómeno de tercer ruido. El fenómeno del cuarto ruido, ocultación del cuarto ruido, se escucha inmediatamente antes del primer ruido y en los casos que haya un tercer ruido, después del tercer ruido. Corresponde al momento de la contracción de las aurículas, el llenado activo final, el tercio final de la precarga ventricular y tiene relación con las vibraciones del miocardio y el aparato valvular durante la fase de este llenado activo del ventrículo debido a la contracción auricular. Se puede escuchar en pacientes con hipertensión arterial o sobrecarga sistólica o cardiopatía isquémica por pérdida de la capacidad de relajación de la cavidad ventricular, es decir, pérdida de la lusotropía, de la capacidad de relajarse el músculo. Ocosianamente se puede escuchar en condiciones normales en atletas o personas mayores, sin embargo, siempre un cuarto ruido indicará alguna patología cardíaca. Si existe una fibrilación auricular, que es una anormalidad eléctrica, donde no se contraen efectivamente las aurículas, desaparecerá el cuarto ruido. No hay cuarto ruido en pacientes con fibrilación auricular. También se puede producir una cadencia de galope entre el primero, cuarto y segundo ruido, produciéndose el llamado galope auricular. Es decir, como escuchar el galope de un caballo cuando está en plena carrera. Y sería la onomatopeya de esta forma. Es importante que ustedes, entonces, hagan la ocultación en forma sistemática, ocultando cada uno de los focos específicamente en cada área, ocultar primero y segundo ruido, pequeño silencio entre el primero y segundo, y el gran silencio entre el segundo y el primero del segundo latido. En esta diapositiva mostramos los componentes de cada uno de estos ruidos. El primer ruido tiene un componente mitral y tricuspidio. Siempre el tricuspidio va después del mitral, en el tiempo, porque el ventrículo derecho se activa eléctricamente después del ventrículo, el área izquierda, por lo tanto, tarda en cerrarse la válvula tricuspide. Viene un pequeño silencio de la sístole. Después viene el segundo ruido con un componente aórtico y pulmonar. El componente pulmonar siempre va después del aórtico. Viene el gran silencio, que normalmente no debe aparecer tercero y cuarto ruido, pero si aparece un tercer ruido por falla ventricular izquierda, es un ruido protodiastólico al comienzo de la diátole, y se debe, recuérdense, al llenado del brusco de la sangre desde la aurícula hasta los ventrículos, y el cuarto ruido, que es presistólico antes del otro primer ruido de la otra sístole, este se debe a contracción activa de la aurícula para completar la precarga del ventrículo o la llamada patada auricular. Es importante que una vez que tengamos identificados los dos ruidos normales, primero y segundo ruido, busquemos o ocultemos si hay tercero y cuarto, pasemos a buscar, precisar en el momento de que ocurre la diátole, la apertura de la mitral para ver si hay chasquido de apertura de la mitral o chasquido de apertura de la tricúspide. Entonces, es un ruido que se escucha fundamentalmente en estenosis mitral, el momento que se abre la válvula engrosada por el proceso fibrótico, conviene recordar que primero se oculta el segundo ruido, el cierre de la válvula aórtica y pulmonar, y luego vendrá el chasquido de apertura al abrirse la válvula mitral estenosada e engrosada. Cuando ocultamos la base del corazón, vamos a precisar si hay clit de apertura aórtico. Cuando yo tengo una enfermedad, estenosis de la válvula aórtica, siempre podemos ocultar, o casi siempre, es un sonido de baja frecuencia, momento en el cual se abren los velos de la válvula aórtica, aparece un clit, que se llama clit sistólico aórtico, porque están engrosadas los velos gruesos de la válvula aórtica. Y en mujeres, sobre todo mujeres con hiperelasticidad, usted puede ocultar un clit mesocistólico en el momento de la sístole por prolaxo de la válvula mitral hacia la aurícula izquierda, porque los tejidos están muy laxos, y entonces en el momento que se contrae el ventrículo, en este caso izquierdo, genera un aumento de presión intraventricular que hace prolaxar la válvula hacia la aurícula izquierda y se produce un clit mesocistólico por este fenómeno. Este fenómeno se llama prolaxo de la válvula mitral, es muy fácil el diagnóstico con un ecosonograma cardíaco. Sin embargo, en la medida que avanzan los años, que endurecen los tejidos, ese prolaxo de válvula mitral va a desaparecer de manera que no tiene una connotación patológica importante. Si en algunas mujeres produce taquiarritmia y crea un estado de ansiedad porque piensa que están enfermas del corazón. Finalmente, debemos precisar en la posición de maometana, inclinando al paciente hacia adelante, a ver si hay algún elemento de frote en las dos hojas de pericardio, pericardio visceral y pericardio parietal. Se haría el diagnóstico entonces de una pericarditis y explicaría si el paciente consulta por un dolor precordial y usted oculta un frote, eso significa que el paciente no tiene cardiopatía isquémica, lo que tiene es una pericarditis. Continuando con la ocultación, pasamos a un capítulo muy desafiante para el médico que es a poder ocultar soplos a nivel cardíaco. Se requiere mucho entrenamiento, horas de escuchar los fenómenos cardiovasculares para poder precisar qué tipo de soplos está ocurriendo. El concepto de soplos son vibraciones de alta frecuencia producida porque la velocidad en el corazón aumenta ocasionando un flujo turbulento y remolinos en las cavidades cardíacas. Tenemos que aprender a diferenciar varios aspectos de los soplos. ¿Dónde está ubicado en el ciclo cardíaco? Es decir, si es sistólico o diastólico. Su intensidad, su timbre, su tono, su duración y la localización en las áreas ocultatorias. Se requiere entonces primero saber si el soplo es sistólico, es decir, si el fenómeno ocurre entre el primero y segundo ruido en el pequeño silencio. Si el soplo es diastólico, va a aparecer después del segundo ruido en el gran silencio, entre el segundo y el primer ruido del ciclo cardíaco siguiente. Y si el soplo es continuo, va a ser un soplo de tanto en sístole como en diástole. Se llaman soplos continuos. Ahora, en relación a tono y timbre del soplo, es importante que ustedes sepan que los soplos de tono agudo con su frecuencia de vibración es muy alta, entre 200 o 400 ciclos por segundo. Y cuando son graves o de tono bajo, la vibración es menor de 200 ciclos por segundo del sonido de la vibración del soplo. El timbre, usted tiene que saber diferenciar, un timbre aspirativo, dulce, como cuando uno hace este sonido, aspirar aire, o musical, él suena como un silbido, o chorro de vapor cuando usted abre una olla de presión, chorro de vapor, o rudo de baja frecuencia. Estos timbres tienen que tener capacidad de diferenciarlos. Eso va a ocurrir con el tiempo. La experticia de la ocultación ocurre con el tiempo. Al principio van a estar totalmente desorientados. Sin embargo, usando una metodología y sistemáticamente ocultando, van a lograr adquirir estas competencias. Y tienen que saber identificar que los soplos se irradian de acuerdo al flujo de la sangre. Supongamos, yo tengo un soplo de estenosis aórtica, el soplo se va a irradiar hacia el cuello. Esa es la forma como se irradia el soplo aórtico. El soplo mitral, característicamente, que ocurre en la mitral, se irradia la axila. Siempre que usted está en el área mitral y hay un soplo, tiene que ocultar la axila. Si se oye allí, es un soplo mitral. El soplo tricuspidio, por la misma poca presión del lado derecho, se irradia a pequeña distancia del área tricuspidia, puede ocultarse hacia el área mitral. El área pulmonar de ocultación es el segundo espacio intercostal para external izquierdo. Generalmente, el soplo se oculta en el mismo área. Tal vez el que más se irradia, irradia es el soplo aórtico porque puede irradiarse hacia la carótida del cuello o puede irradiarse hacia la mitral cuando es insuficiencia aórtica. O se puede irradiar hacia el foco ocultatorio de ERN, que es el tercer espacio intercostal para external izquierdo. Entonces, es importante que sepan hacia dónde se irradian los soplos. y deben de entonces, al tener ya identificado el soplo, deben de saber que si el soplo es sistólico, en el momento después del primer ruido, si es protosistólico al comienzo de la sístole, si es mesosistólico en la mitad de la sístole y si es telesistólico al final de la sístole. Si es todo la sístole, se llamaría holosistólico este soplo. Ahora, en relación a diástole, después del segundo ruido, puede ser protodiastólico al comienzo. Si se oye el segundo ruido, inmediatamente viene el soplo. Es el soplo característico de la insuficiencia aórtica o de la insuficiencia pulmonar. O mesodiastólico es un soplo a mitad de diástole típico de la estenosis mitral. ¿Verdad? Retumbo diastólico del soplo de estenosis mitral. Y el telediastólico es al final de la diástole, a comienzo de la nueva sístole, del primer ruido del nuevo ciclo. Esos son soplos llamados telediastólicos. Si el soplo ocurre en toda la diástole, desde el segundo ruido hasta el primer ruido del otro ciclo, se llaman holodiastólicos. Es importante, entonces, que ustedes aprendan esta diferencia. Saber cuándo el soplo está a mitad de sístole, denominarlo mesocitólico. Si está a nivel de la diástole, en la mitad sería mesodiastólico. Si está en toda la sístole de la diástole, serían denominados con el prefijo holo. Y si está al comienzo, el prefijo se usa esproto. Si está al final, se llama tele, sistólico o diastólico. Para poder entender esto, ustedes tienen que tener claro lo que es el ciclo cardíaco, es decir, los fenómenos que están ocurriendo en el corazón, desde el fenómeno de contracción auricular, el ventrículo y la fase eyectiva y la fase de llenado del corazón. Eso se está dividido en cinco fases que tienen que recordarlas desde el punto de vista fisiología, desde el punto de vista de anatomía. La primera fase del ciclo cardíaco por convención se llama el llenado ventricular que ocurre desde la aurícula, tanto derecha e izquierda, hacia los ventrículos derecha e izquierda. La sangre entra a través de la mitral y la tricúspide a llenar al ventrículo. Ese se llama fase de llenado lento o diastase cardíaca es parte de la diátole. Inmediatamente que se están llenando el ventrículo hay una fase de llenado rápido por contracción de ambas aurículas. Eso todavía, aunque es contracción auricular, es diátole ventricular. Todavía el ventrículo no se ha iniciado su contracción. Esa sístole auricular da la patada auricular que habíamos comentado en la diapositiva pasada que es el llenado activo del ventrículo y logra el 100% de la precarga. Una vez que ocurre eso, ahora se va a iniciar la sístole. Esta sístole auricular completa el volumen telediastólico o precarga final del ventrículo derecho e izquierdo que generalmente son 120 mililitros de sangre. Esto se corresponde entonces con la precarga. Una vez finalizada la contracción auricular y alcanzada la precarga se inicia la contracción isovolumétrica que corresponde a la sístole cardíaca. Es el aumento de la presión dentro de la cámara cardíaca la que cierra la válvula aurículo-ventricular tricúpide y mitral. Se inicia una contracción isovolumétrica porque todavía la inyección no ha ocurrido hasta que no se alcance la presión diastólica tanto pulmonar como la arterial para que se abra la válvula sigmoidea aórtica y pulmonar. La fase de expulsión rápida ocurre en un momento que se abren las válvulas semilunares aórtica y pulmonar comienza la fase de expulsión de la sangre hacia la arteria pulmonar y hacia la aorta. La fase de expulsión lenta a medida que avanza la fase expulsiva va disminuyendo la presión dentro del ventrículo izquierdo y va disminuyendo la velocidad como se eyecta la sangre. Esta fase culmina con la cierre de las válvulas aurículo de las válvulas semilunares aórtica y pulmonar en lo que la presión de la aorta del retroceso de la aorta cierra la sigmoidea aórtica y la pulmonar la parte pulmonar la hipertensión a nivel pulmonar cierra la válvula y finaliza la sístole cardíaca con el segundo ruido que se corresponde al cierre de las válvulas seminunares a nivel de la base del corazón y se inicia la relajación isovolumétrica y se inicia la diástole cardíaca es isovolumétrica porque están cerradas las sigmoideas aórtica y pulmonar y están cerradas la mitral y la tricúpide porque la presión dentro de los ventrículos todavía es mayor que en las aurículas en lo que se alcanza la igualdad de presión entre aurículo y ventrículo se abren las las válvulas mitrales y tricúbides y vuelve nuevamente el ciclo de llenado rápido en llenado ventricular rápido la diastasis que es el llenado lento y vendrá nuevamente la sístole auricular para completar la precarga de este nuevo ciclo que va a ocurrir pasamos ahora a estudiar cada uno de los síndromes cardiovasculares asociados a lesiones valvulares como es el síndrome de estenosis de la válvula mitral esta afectación cardíaca se muestra como un soplo diastólico de baja frecuencia más intenso a la mitad y final de la diástole es un soplo meso diastólico con reforzamiento presistólico y es ocultado específicamente en el área mitral y en decúbito lateral izquierdo se oye con mayor intensidad en algunos pacientes dependiendo del grado de estenosis vamos a tener fremito palpable es decir el soplo da una manifestación palpable táctil que se conoce como tril o fremito y el R1 siempre está aumentado por el componente fibrótico de la válvula mitral aumenta el primer ruido en esta condición en pacientes que tienen carditis reumática por fiebre reumática los adolescentes que sufren amigdalitis y posteriormente desarrollan una carditis reumática aparece el soplo de estenosis mitral de carditis reumática aguda que siempre comienza con un chasquido de apertura de la válvula mitral y tiene doble componente en el soplo un soplo de creciendo inicial o rodada mitral rumbling de los ingleses que se corresponde a la fase de llenado rápido atravesando la válvula estenosada y un refuerzo presistólico increciendo que se debe a la contractura auricular que hace reforzamiento del soplo cuando el soplo mitral se debe a inflamación de los velos valvulares por una enfermedad reumática aguda activa se le domina soplo de care y cum descrito por care y cum en la misma mitral podemos ya dentro de la ocultación de la válvula mitral podemos observar la manifestación de un soplo telesistólico de regurgitación por prolaxo de válvula mitral que se oculta en el foco mitral frecuentemente es precedido por clic mesocistólico en el área mitral por prolaxo de la válvula mitral hacia la aurícula izquierda y posteriormente del clip aparece el soplo telesistólico ahora en el síndrome de estenosis aórtica valvular tenemos que es un soplo eyectivo mesocistólico de tono medio áspero de tipo romboidal y se oculta mejor en el área aórtica y se irradia al cuello y este soplo también puede tener fremito tril por la intensidad del puede tener fremito tril por la intensidad de las vibraciones que se producen en la válvula aórtica estenosada igualmente el síndrome de estenosis pulmonar se caracteriza por un soplo sistólico igual como el aórtico pero en el área pulmonar de todo medio y se oculta mejor en el foco pulmonar segundo espacio intercostal línea media línea para esternal izquierda el R2 en esta condición de estenosis puede estar disminuido o desdoblado en relación a la estenosis tricuspide usted puede tener un soplo diastólico que puede incrementarse su intensidad en la inspiración esa maniobra de apnea al inspirar profundamente es la maniobra descrita por Rivero Carvallo para aumentar los soplos del ventrículo derecho se oculta mejor en el foco tricuspidio y siempre se visualiza en el pulso venoso yugular cuando estemos hablando del pulso venoso una prominencia del tope exilante porque hay impedimento del paso de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho y entonces aumenta la presión retrógrada en las venas yugulares y en los venacabas superior y venacabas inferior finalmente algunos síndromes de alteración por regulatación mitral produce un soplo holocistólico en meseta áspero y que se escucha mejor en el área mitral y se irradia la axila este es el soplo característico que se irradia a la axila por daño de la válvula el R1 está disminuido en la regurgitación aórtica aparece un soplo protodiastólico de tono alto inmediatamente después del segundo ruido aparece el soplo de insuficiencia aórtica se asculta mejor en el área aórtica y con el paciente sentado inclinado hacia adelante en la posición Harvey y puede provocar el soplo de Austin Flynn que ya lo vamos a comentar pulso de martillo de agua o pulso bifiero cuando estemos viendo el pulso arterial ya vamos a ver por qué se produce el pulso céler y amplio de corrigan y el biferio el soplo de Austin Flynn es un soplo descrito por Austin Flynn en el contexto de una insuficiencia aórtica aparece un soplo de estenosis relativa de la mitral fíjense que son el Austin Flynn hay el soplo de la insuficiencia aórtica y en el medio de la diástole ocurre una estenosis relativa de la mitral porque el chorro regurgitante desde la raíz de la aorta hace que el velo anterior de la mitral se cierre provocando en el momento de llenado del ventrículo izquierdo una estenosis relativa de la válvula mitral ese soplo de estenosis relativa en el área mitral es el soplo de Austin Flynn aunque está acompañado del soplo de insuficiencia aórtica pero el de insuficiencia aórtica es protodiastólico de manera pues que el soplo de Austin Flynn requiere que haya una insuficiencia aórtica que haga desplazamiento de la valva anterior de la mitral para hacerle la estenosis relativa el primer ruido podía estar disminuido lo cual no ocurre cuando hay una estenosis verdadera de la mitral y la rehubitación pulmonar en que ocurre en pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar es similar a la rehubitación aórtica provocando entonces un soplo protodiastólico en el área pulmonar aquí aparece el soplo de Graham Steele descrito por Graham Steele es un soplo de insuficiencia de la válvula pulmonar que comienza inmediatamente después del segundo ruido es decir protodiastólico y ocurre por cuadros de hipertensión pulmonar lo cual provoca insuficiencia de la válvula pulmonar o soplo de Graham Steele y finalmente la irriguritación tricuspidea produce un soplo o lo sistólico que aumenta con la maniobra de Rivero Carvallo acnea posimpiratoria mejora ocultado en el foco tricuspidio de manera pues en resumen los soplos de las diferentes válvulas cardíacas usted tiene que estructurarlo de la siguiente forma en hay soplos sistólicos y soplos diastólicos ahora los soplos de la estenosis de la base del corazón es decir estenosis aórtico estenosis pulmonar provocan la característica soplo mesocistólico y cuando estamos en las aurículos ventriculares los soplos sistólicos siempre se deben a insuficiencia de la mitral o de la tricúpide al revés en diástole en el caso de daño valvular aórtico o pulmonar vamos a tener soplos protodiastólicos y cuando ocurre estenosis de la tricúpida y la mitral esos son soplos mesodiastólicos continuando con el examen cardiovascular ahora vamos a observar la llegada de la sangre al ventrículo y la aurícula derecha es decir vamos a estudiar ahora el pulso venoso en la yugular interna esta forma de examinar al corazón evaluando la hemodinamia de lo que llega y cuando veamos el pulso arterial lo que ocurre con el efecto mecánico de bomba podría entonces en conjunto llegar al diagnóstico de cuál es la patología que afecta el corazón el concepto de pulso venoso que debemos decir son variaciones de volumen de las venas sistémicas del cuello la yugular interna sobre todo estas variaciones de volumen se deben a la actividad cardíaca del ventrículo derecho y también de la bomba torácica respiratoria estos cambios de flujo a nivel de las venas centrales del cuello ocurren por esas dos condiciones actividad cardíaca derecha y la bomba torácica los movimientos de respiración ahora donde vamos a ubicar el tope oxilante del pulso venoso a nivel del cuello a lo largo de la vena yugular interna esta transmite sus cambios de volumen a la superficie de la piel lo cual lo vamos a nosotros a inspeccionar el paciente en decúbito supino con hiperextensión pasiva del cuello lateralización contralateral si voy a estudiar el pulso venoso siempre recomendar el pulso venoso la altura del tope oxilante en el lado derecho de manera pues que vamos recuérdense la distribución anatómica la yugular interna acompaña la arteria carótida común y al nervio vago en el paquete vasculon nervioso del cuello debajo del esternocleidomatoideo allí en ahí es que vamos a ver a buscar las variaciones de la yugular interna el tope oxilante indica la cantidad de bolemia efectiva que hay en él las grandes venas del cuello la vena cava superior el confluente yugulo subclavio y el tronco inominado para ello vamos a elevar progresivamente la cama hasta una posición de 45 grados y vamos a observar si aparecen oscilaciones en la piel que corresponde a la proyección topográfica de la yugular interna y esa tope oxilante lo vamos a medir a través de dos reglas una regla perpendicular en el ángulo de luis y otra transversal hacia la altura del tope oxilante y desde el ángulo de luis la altura que tenga es los centímetros que vamos a escribir en la evaluación más 3 significa que está a más 3 centímetros por encima del ángulo del ubi y si no vemos el tope oxilante porque está muy debajo de su mentoniano tenemos que ir progresivamente sentando al paciente en la cama hasta que esté 90 grados a ver si aparece el tope oxilante y hacemos lo mismo con la medida de la altura del tope oxilante hay las diferentes formas vemos en esta diapositiva como el tope oxilante está en la mitad del cuello visualizado en negro claro en el paciente usted no ve la yugular interna así es una representación porque la vena yugular interna está cubierta por la piel que recubre el esternocleidomastoidio uno lo que busca es la oxilación en la piel o el tope oxilante en a ese nivel se considera que es normal menos 3 a más 3 el tope oxilante el pulso venoso yugular es una onda de volumen en realidad usted lo que ve es el reflejo del cambio de volumen de la vena yugular interna producto del retorno venoso al corazón derecho entonces recuérdese que lo buscamos en la yugular interna y no en la yugular externa que es la que más vemos frecuentemente en nuestro cuello porque esa yugular externa es a la a la vena subclavia y tiene una válvula en el bulbo entonces a veces no es correcto tomar el tope exilante en la yugular externa sino en la yugular interna paciente en decúbito supino hiperextensión pasiva del cuello yugular Gracias. 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 topioxilante. Al pulso venoso se le estudian dos fenómenos, el topioxilante o la altura y la morfología del yugulograma, es decir, como los movimientos de vaivén que da la yugular interna a la piel suprayacente. De manera que este es el flevograma, esta diapositiva muestra el flevograma. Obsérvense que hay tres ondas positivas, que es la onda A, la onda C y la onda B, y dos senos, el seno X entre la onda A y la onda B y el seno Y entre la onda B y la siguiente onda A. Deben de aprender de que en el pulso yugular también los fenómenos hemodinámicos que ya estudiamos para el ciclo cardíaco se suceden. Fíjense, la onda A corresponde a la contracción auricular y es casi simultáneo con el R1, el cierre de la válvula aurículo ventricular. La onda C se debe a la transmisión del pulso carotidio arterial que produce un movimiento sobre la yugular interna porque están, acuérdense que es un paquete de báculo nervioso cuando la carotidia se llena de sangre por la eyección del ventrículo izquierdo provoca esa inflexión allí en la onda A. Por eso se le dice onda C carotidia. Y el fenómeno pajo importante sistólico que es el momento de que entre el R1 y el R0 se corresponde en el pulso venoso al seno X o colapso sistólico o seno X. La relajación una vez que ocurrió la contracción de la aurícula derecha, esta aurícula se relaja, al relajarse cae la presión dentro de la vena yugular interna y por eso hay la caída o seno X. Inmediatamente va a haber un aumento progresivo que es la onda B ventricular porque ahora la tricúspide está cerrada porque estamos en sístole en este momento y va aumentando la presión dentro de la yugular interna y se aparece entonces la onda B. La cúspide de la onda B corresponde al fin de la diástole, comienzo de la diástole, perdón, al comienzo de la diástole la apertura de la tricúspide y el llenado rápido ventricular derecho que es el descenso o seno Y. Si vamos a ubicar el ciclo cardíaco en el flebograma vemos que el R1 o cierre de las válvulas auriculo-ventriculares ocurre entre la cúspide de la A y la onda C carotidia en el medio y en la cierre de las aurículas de las sismoideas aórticas en lo que termina la cístole ocurre en el pie del ascenso de la onda B y en la cúspide de la onda B es la apertura de la tricúspide y ahí se repite el ciclo en el flebograma. De manera pues que si a ustedes se les exige que diferencien pulso venoso yugular del pulso arterial es muy fácil, el pulso venoso yugular rara vez es palpable, son oscilaciones, mientras que el pulso arterial sí es palpable, ya lo vamos a conocer al final de la clase como las características del pulso arterial, carotidio. Las ondas del pulso venoso yugular poseen una calidad ondulatoria con dos o tres componentes hacia arriba y dos senos importantes, seno X y seno Y. El pulso venoso yugular desciende con la inspiración, si usted coge aire profundo hay una entrada del retorno venoso al ventrículo derecho, por lo tanto hay un colapso a la inspiración debido al aumento del retorno venoso a las cavidades derechas. El pulso arterial no se ve afectado por la respiración. La onda del pulso venoso aumenta si el paciente está acostado, mientras que el pulso arterial no se modifica y las ondas del pulso venoso se eliminan cuando usted comprime la base del cuello porque usted ahí cierra la yugular interna en su unión con la subclavia. De manera que cuando usted comprime la base del cuello con algo que impide el retorno venoso, él se elimina las ondas y el pulso arterial no se modifica porque el pulso arterial tiene la presión arterial que expande la arteria carótida. En el estudio del pulso venoso yugular tenemos que aprender cuáles son los fenómenos que hacen las diferentes ondas y senos. Si usted hace un electrocardiograma junto con el pulso venoso y con un pulso carotidio, se va a dar cuenta de que la onda C corresponde al pulso carotidio. Por eso que aparece C en la parte descendente de la onda A. De manera que el pulso venoso tiene las diferentes alteraciones A, C, seno X, onda B y seno Y. Esas son las características del pulso venoso. Recordamos rápidamente que la onda A, que es la cresta que se ve en el pulso venoso, es producida por la contracción auricular derecha. Es presistólica antes de que ocurra la cístola del ventrículo derecho. La onda C ocurre inmediatamente después de la onda A y es el comienzo del seno X y es producido por la interferencia del pulso carotidio arterial con la vena yugular. El seno X sigue a la onda A. Es el accidente dominante del pulso venoso. Es un colapso sistólico. Ocurre durante la cístola ventricular y se debe a la relajación de la aurícula derecha en el momento posterior a su contractura, la contracción de la aurícula que produce la onda A. La onda B es una onda de menor tamaño que la A y a continuación del nadir del seno X empieza a aumentar progresivamente la presión dentro de la aurícula derecha hasta que llega a su cima que es el momento que se abre la tricúspide para producir el llenado rápido del ventrículo derecho. El seno Y que es a continuación del onda B, el seno Y de posterior al B es de menor profundidad que el X y es una depresión diastólica y el paciente está en plena diástole, el corazón, y es producida por el llenado pasivo rápido del ventrículo derecho en lo que se abren las válvulas tricupidia. Ahora, estudiando los pulsos venosos patológicos, tenemos que en algunos pacientes usted puede ver una onda A gigante, es decir, un aumento importante de la onda A que se origina por una contracción potente de la aurícula derecha, en consecuencia es debido a una dificultad o resistencia para el llenado ventricular derecho. Eso fundamentalmente puede encontrarse en estenosis de la tricúspide, un tumor o un trombo, o por resistencia del ventrículo derecho a ser llenado por una disminución de la distensibilidad o por su hipertrofia ventricular derecha o del sexto miocorriopatía hipertrófica debido a una, por ejemplo, una hipertensión arterial pulmonar. Se acompaña de galope presistólico si hay una onda A importante, recuérdese que la onda A origina, la contracción de la onda A origina el cuarto ruido. Si aparece un cuarto ruido por una contracción auricular importante de la derecha, le va a producir entonces un galope presistólico a ese nivel, a cuando ocultamos el lado derecho del corazón. La onda entonces del pulso venoso pueden aparecer en onda A gigante, en obstrucción aurículo ventricular por estenosis tricupidia o atresia tricupidia, anomalía congénita de Einstein, disociación AB, bloqueo aurículo ventricular de alto grado, es decir, que la aurícula se contrae en un tiempo diferente al ventrículo derecho, de manera que cuando la aurícula se contrae, si el ventrículo se está contrayendo, se produce una onda A gigante. En taquicardia, en arritmia ventricular de reentrada nodal puede también producir esta onda A. Taponamiento cardíaco produce la onda A cañón, cuando el corazón, el ventrículo derecho está totalmente comprimido por el taponamiento cardíaco, cuando se contrae la aurícula derecha, no consigue entrar en la sangre al ventrículo derecho y se produce una onda A cañón. De manera pues que la onda A cañón se origina por coincidir la contracción auricular con la ventricular y esto se produce del llamado taponamiento ventricular de Wenkebach, descrito por Wenkebach. La aurícula derecha se contrae sobre una válvula cerrada, la onda A sistólica, grande y abrupta y palpable. La onda A cañón se produce también en estracitos ventriculares, donde el ventrículo se contrae antes de que la aurícula se contrae. La onda A cañón rítmica se debe a ritmos de la unión, en una arritmia, trastornos de conducción a nivel cardíaco. Onda A independiente se debe a una onda A pequeña independiente de que pasan inadvertidas y se presenta sobre todo en la flútera auricular una arritmia cardíaca de tipo supraventricular y que provoca esas características ondas A pequeñas. La ausencia de onda A, el llamado patrón CBY del pulso venoso, es característico de la fibrilación auricular. Por no existir contracción de la aurícula ni relajación, no hay onda A. Y el flebograma ahora parece la C carotidia, el seno, el seno X y la B. Eso se llama patrón CBY de fibrilación auricular. Y cuando ocurre la B sistólica, onda B sistólica, es una onda B sistólica grande, típica de insuficiencia tricuspidia, normalmente la onda B en el flebograma es diastólica, pero cuando hay insuficiencia tricuspidia, el ventrículo derecho se contrae, la onda B se hace sistólica, es decir, hace desaparecer el seno X, que es el colapso diastólico normal, porque ahora el chororreguritante desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha provoca entonces la onda B sistólica. Y también produce un hallazgo característico que es que pulso hepático, ¿verdad? Incluso puede mover la cabeza como el signo de muset arterial. Cuando hay una gran reuritación por contracción de ventrículo derecho que distiende la yugular interna, puede producir cabeceo de muset venoso. El seno X es menos profundo y precoz como consecuencia que la onda B ahora comienza más temprano. A medida que aumenta la severidad de la onda B, quiere decir que la insuficiencia tricuspidia es más amplia y mayor. Si el seno Y es profundo y rápido, es probable que la insuficiencia tricuspidia sea funcional. Si el seno Y es poco profundo y lento, la insuficiencia tricuspidia es orgánica, pues hay dificultad para el llenado ventricular. Esas son las diferentes alteraciones del flebograma en las diferentes patologías valvulares del ventrículo derecho. Cuando la onda B es grande, el doble de la onda A, eso indica en situaciones cuando hay aumento de flujo dentro del circuito menor porque hay una comunicación interauricular y la aurícula izquierda me le pasa sangre a la aurícula derecha por la permanencia del agujero oval. Se debe un aumento del llenado de la aurícula derecha ya que ahora recibe el retorno venoso normal más el cortocicuito de izquierda a derecha por la comunicación interauricular. También se puede observar onda B grande cuando hay una distensibilidad disminuida de la aurícula derecha. El análisis del pulso también debe tener onda, buscar onda A ausente, típico de la fibrilación auricular, colapso X ausente, típico de la insuficiencia tricuspidia y onda B gigante cuando habíamos comentado la insuficiencia tricuspidia. El seno Y profundo colapso diastólico del pulso venoso yugular se debe al vaciamiento, indica un vaciamiento sin dificultad muy rápido de la aurícula derecha al ventrículo derecho condicionado por las diferencias de presiones aurículo ventricular. ¿Dónde vemos esto? En pericarditis constrictiva o de rame pericardio atención o cualquier miocardiopatía. Se acompaña de un tercer ruido precoz debido a la entrada brusca de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho y puede haber un latido diastólico cuando entra esa cantidad de volumen de sangre al ventrículo derecho. En estas entidades se produce el llamado pulso venoso paradójico de Kusmaul, descrito por Kusmaul, donde el paciente al aumentar el retorno venoso en vez de provocarse el colapso de la sangre en el ventrículo. Como está en pericarditis se produce una regulación brusca hacia la yugular, hacia arriba de la yugular interna. Para finalizar el examen cardiovascular debemos evaluar la bomba cardíaca, es decir, estudiar el efecto final de la contracción cardíaca que es el pulso arterial. Para ello recordemos que ofrece información valiosa de la función cardíaca y es útil su evaluación para detectar si hay estenosis o insuficiencia aórtica. Es importante para el estudio del pulso arterial que reconozcamos el mecanismo de producción. El pulso es una onda determinada por la distensión súbita de las paredes de la aorta originada por la inyección ventricular, es decir, el volumen sistólico y se propaga por las grandes arterias gracias a su elasticidad. La velocidad de propagación es de 8 a 10 metros por segundo, de manera que la onda que llega a las arterias más alejadas del corazón antes de que haya terminado el periodo de evacuación o sístole ventricular. Esta velocidad aumenta al disminuir la elasticidad de las arterias, por lo cual es mayor la velocidad en los viejos que en los jóvenes. Debemos estudiar el pulso en todas las grandes arterias palpables, debemos estudiar su frecuencia que depende de la frecuencia cardíaca, el ritmo, si es regular o irregular, la forma, si es normal, si tiene aumento o disminución de la amplitud y de la forma. Las arterias en la amplitud pueden ser que sea un pulso pequeño o parvo por disminución del volumen sistólico por vasoconstricción, paciente chocado o estenosis aórtica, o tenga un ataque a rimea que disminuye el llenado ventricular, la precarga, por lo tanto el volumen sistólico es menor. O sea, un pulso magnum, es decir, amplio por aumento del volumen sistólico o por vasohilatación como estado hiperdinámico y en la insuficiencia aórtica. Es importante que recuerden la frecuencia del pulso se denomina, debe estar entre 60 y 100 y a diferencia de taquicardia se le dice taquifignia, si es mayor de 100 y bradifignia si es menor de 60. El ritmo del pulso debe ser rítmico, es decir, debe ser de la misma amplitud y de la frecuencia, intervalos regulares. Aquí se muestran las alteraciones del pulso arterial. Entonces el pulso tiene alteración en su forma, en su amplitud, en su frecuencia y en su ritmo. En relación a la forma, los pulsos arteriales que tienen forma alterada tenemos el pulso céler que es rápido. El pulso tardo, que es retardado. Pulso biferio, que tiene doble onda, una onda de marea y una de percusión, que la vamos a conocer las causas de esto. Pulso dícroto, pequeño, en dedo de guante, se conoce. Pulso alternante, un pulso es de amplitud normal o alta y uno menor. Pulso vigeminado son dos pulsos unidos. Y pulso paradójico es una condición de claudicación cardíaca o desflejamiento de una insuficiencia cardíaca donde se produce caída de la tensión de pulso, más de 10 milímetros, cuando hace una inspiración profunda. Y el pulso filiforme característico pequeño, rápido del shock. En la amplitud, los pulsos pueden ser entonces magnus amplio o pueden ser parvus pequeño. Y en relación a la frecuencia puede haber producto de bradicardia, una bradifigmia y producto de una taquicardia cardíaca, de un aumento de la frecuencia cardíaca, una taquifigmia. Y en relación al ritmo, puede ser un pulso arterial arritmico. De manera que aquí se muestran las diferentes alteraciones. Lo normal es que tenga una onda de percusión, una onda de marea divididos en la parte de descendencia por la incisura dícrota. ¿Cuándo aumenta la amplitud del pulso? El pulso amplio o magnus en insuficiencia aórtica, hipertiroidismo, esclerosis vascular aórtica, generalmente en pacientes ancianos, hipertensión arterial, anemias crónicas, fiebre y ejercicio intenso o emoción. En el pulso característico de amplio y celeder córrigan es en la insuficiencia aórtica o fístula arteriovenosa. Y los pulsos pequeños parvus se debe a hipotensión, pacientes que tienen estenosis mitral, la importante reducción del diámetro de la mitral, lo cual hace poco llenado del ventrículo izquierdo y por lo tanto el volumen latido es menor. Derrame pericárico, insuficiencia cardíaca, taquicardia paroxística con alta frecuencia que no dejan tener precarga el corazón. Dan volúmenes de eyectivos pequeños, por lo tanto da pulso pequeño y el pulso pequeño parvus y tardo de la estenosis aórtica, característica. Vamos a conocer los diferentes tipos de pulso. El pulso vigeminado que se debe a una estrasístole ventricular, el primer latido es normal y el segundo de menor amplitud, se corresponde entonces a una estrasístole o en algunas condiciones de intoxicación digital. El pulso céler o mantillo de agua de Corrigan, típico de la insuficiencia aórtica, por gran volumen sistólico provoca este pulso de Corrigan. El pulso dícroto en shock o en cuadros caracterizados por una onda pequeña y se ha descrito fundamentalmente en cuadros infecciosos de fiebre tifoidea. Aquí tenemos una gráfica del pulso carotidio vigeminado, donde está en la primera onda es normal, la segunda menos amplitud producto de una estrasístole. El amplio cero de Corrigan o martillo de agua en insuficiencia aórtica. La insuficiencia mitral produce un pulso dícroto, es decir, un pulso que tiene una área de descenso rápido porque en la insuficiencia mitral hay una eyección hacia la aorta, pero también hay una regurgitación hacia la aurícula izquierda. Y los pulsos filiformes, que son pulsos rápidos, débiles, de poca amplitud, se encuentran en pacientes con hipotensión arterial deshidratado o que están en shock. En una arritmia completa, el pulso es totalmente irregular, como es la fibrilación auricular o cualquier taquicardia ventricular puede producir una arritmia en la pulsación arterial. Y la arritmia respiratoria, que consiste en que cuando aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca. Es una arritmia respiratoria normal. Y finalmente, el pulso paradójico, que corresponde a una disminución acentuada, la presión sistólica mayor de 10 milímetros de mercurio, cuando la persona hace una inspiración profunda. Y se debe buscar con el tensiómetro, se le toma la tensión y después se le manda a hacer la maniobra de apnea posimpiratoria y se observa cómo cae la tensión sistólica mayor de 10. E indica que existe una condición a nivel cardiovascular de falla cardíaca o tiene una pericarditis constrictiva o un paciente con embolías pulmonar masivas. Aquí se muestra el pulso filiforme característico del paciente en shock. Aquí el pulso arterial paradójico, la caída de 10 milímetros de mercurio cuando se hace inspiración profunda y se mantiene la acnea en inspiración profunda. Y el pulso parvus hectárdolera estenosa y valvular aórtica, característicamente la onda de percusión se ve continuada de una onda de marea alta, lenta, porque existe una obstrucción en la tracto de salida de la válvula aórtica por estar estenosada. Pulso carotidio alternante es una condición donde hay una onda normal, una disminuida, una onda más alta y eso se debe a claudicación de un ventrículo izquierdo ya insuficiente en una condición agónica del paciente. El pulso bifiero descrito en la doble lesión aórtica ocurre cuando hay lesión de estenosis aórtica pero hay predominio de la insuficiencia de la válvula, es decir, doble lesión aórtica, estenosis con insuficiencia aórtica. Este pulso ocurre solamente en esta condición, doble lesión aórtica de estenosis a predomino de insuficiencia aórtica. Gracias. 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 Gracias.